¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches y bienvenidos a la revisión de las noticias en este día lunes ya. Feriados y para algunos, entre comillas. Vamos de inmediato con la revisión de las informaciones. Grabando mi muerte. Tal cual. Así describe un grupo de jóvenes un video en donde se aprecia cómo a bordo de un vehículo viajan a exceso de velocidad y además bebiendo alcohol. Una peligrosa acción que terminó con el chofer estrellando el auto contra una reja. Los detalles están en el informe de apertura de Fabián Sánchez. Afortunadamente no fue así. Vamos con otras informaciones. El proyecto de reforma al sistema de pensiones ya está en manos de los diputados y este miércoles será completamente público. Tres iniciativas que se comprometieron a tener aprobadas antes de que finalice el gobierno de la presidenta Bachelet. La regulación a las AFP pretende que parte de los sueldos de los gerentes se invierta en los fondos. ¿Cómo se regula esto, Catalina Muñoz? Esta historia comenzó por el llamado de un vecino denunciando ruidos molestos. Pero siguió con el descubrimiento de una discoteca clandestina y terminó con tres dominicanos detenidos por intentar sobornar a carabineros. Todos estos capítulos de una insólita historia en la nota de Héctor Maturana. El ex doctor del hospital de Villa Baviera y jerarca, además de colonia de dignidad, Harmut Hopp, deberá cumplir la sentencia a la que fue condenado en Chile en una cárcel alemana. Así lo decidió la justicia de ese país tras estudiar durante casi tres años los antecedentes de este emblemático caso. Rodrigo Ugarte con los detalles de quién se fugó de nuestro país. Este martes y después de cuatro décadas de historia se dejará de fabricar esto que ven en imágenes. El histórico boleto del metro, aunque físicamente seguirá circulando como ya sabemos hasta diciembre de este año. Será reemplazado por la tarjeta que contempla viajes rebajados y limitados para adultos mayores. Es una imagen fuerte, pero grafica bien lo que les queremos contar, porque encontrar a los delincuentes casi al mismo momento en el que disparan, eso es lo que promete por lo menos un revolucionario sistema tecnológico que busca apoyar la labor policial cuando se producen balaceras. La idea ya la están implementando en dos municipios del país y Luis Castillo nos va a contar cómo. Vamos a cruzar la cordillera porque el sorpresivo empate de la ex presidenta Cristina Fernández y el masivo apoyo a Carlos Menem, pese a estar inhabilitado, fueron parte de las primarias parlamentarias en Argentina, con un 74% de participación, los transandinos eligieron a sus candidatos al Congreso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que ser más claro a la hora de condenar el ataque de grupos neonazis a una protesta en Virginia. La tardía respuesta del mandatario tuvo nuevas repercusiones en su popularidad. De regreso en el país, contarles que Carolina Goyt se presentó su imagen de campaña. Lo habíamos visto, pero no se había explicitado. Se trata de esta veja que representa el trabajo en equipo, entre otras cosas. Esto a una semana en el plazo final para la inscripción de candidaturas que tiene a todos los bloques negociando nombres. Mario Belretamal con más antecedentes. Hablábamos recién de deporte, claro, de alto rendimiento, pero es verdad que practicarlo solo trae beneficios. Bueno, un gimnasio al aire libre a tan solo 10 minutos de su casa, gratis y para todos. Solo en la región metropolitana hay cerca de 2.000 plazas que están acondicionadas para hacer deporte. Sin embargo, como ya decía, nos cuesta bastante salir de casa. Juan Miranda con los nuevos deportes que se están tomando espacios públicos y que tal vez los entusiasmen a ustedes. Bueno, el próximo 22 de agosto se cumplen ya siete años han pasado desde que fue encontrado el histórico mensaje Estamos bien en el refugio Los 33. Discovery Tunnel, en un registro inédito, siguió en detalle todo el trabajo de rescate y los tres planes de los ingenieros chilenos, estadounidenses, canadienses y australianos. 69 días tomó el rescate y acá les vamos a entregar un extracto, solo un extracto de este tremendo reportaje. Hasta acá dejamos esta edición de Ahora Noticias, ya de día a lunes, como dijimos al comienzo, un poco especial. Algunos se lo tomaron feriado, pero mañana sí, todos descansan porque es un día efectivamente feriado. Queremos decirles gracias por su sintonía, queremos invitarlos además a permanecer siempre, permanecer siempre informados con nosotros a través de nuestro sitio web y de las redes sociales donde siempre tenemos una casilla con toda la información actualizada. Y lo último es invitarlos a ver un nuevo capítulo de Perdón a nuestros pecados que está buenísima nuestra teleserie aquí en Mega. Así es que con toda esa información, para mí es hora de decir adiós, muchas gracias y ha sido un gusto contarles las noticias, las buenas y las malas de hoy. Buenas noches.